Hoy te traigo el patronaje y la confección de este hermoso vigine masculino en el que tú lo puedes realizar muy fácil y sencillo. La tela que vamos a utilizar es una tela látex, aparte de eso lleva una especie de forrito. El acabado también que te voy a mostrar de cómo lo realizamos también es súper fácil. Si no tienes esta máquina no importa, puedes utilizar una máquina costura recta utilizando la técnica para tela eláctica que en uno de mis videos se encuentra. La talla que he realizado es una talla S y es a pedido de un cliente. Espero que te guste mucho este video. Vamos a empezar por una línea de inicio. Empezamos por la línea de inicio. Y luego de esto vamos a medir desde la segunda línea de inicio hacia acá. Esta que por lo general el papel ya viene cuadradito. Vamos a tomar la medida hacia la parte de acá. 20 centímetros. Ubicamos los 20 escuadrando bien nuestro papel de esta forma y la llevamos hacia abajo. 20 centímetros de este lado. Y hacia la parte de abajo voy a ubicar 21 centímetros. Aquí. Realizamos una línea. Y ya tenemos las dos medidas principales de nuestro bikini. Aquí vamos a tomar 20 centímetros. De los 21 centímetros vamos a tomar la mitad que en este caso sería 10.5. Tomamos de esta la mitad y luego hacia la parte de afuera, hacia la parte de acá afuera, vamos a tomar la medida de 5 centímetros. Aquí tomamos la medida de 5. Una vez ya realizado este paso, que tenemos 5 centímetros aquí, tomamos desde esta puntica de aquí, hacia la parte de acá, vamos a tomar 3 centímetros. De los cuales tomamos hacia la parte de arriba 1.5. Aproximado queda aquí. Y esto lo vamos a realizar de esta forma. Tomamos una línea y lo hacemos así. 1.5 aquí y 3 centímetros de este lado. Para realizar la siguiente forma, vamos a tomar la medida de 3 centímetros aquí. Y hacia la parte de afuera vamos a llevar 2. 3 centímetros de aquí hasta acá y luego de aquí a acá 2. Ahí ya le estamos dando la forma. Con una regla que nosotros dispongamos, esta partecita de aquí, la vamos desde aquí a acá, la unimos de esta forma. Y esta parte de acá, la llevamos con la regla hacia la parte de adentro. Debe de ir así. La forma que debe de llevar será esta. Continuando la forma, vamos a tomar una regla y suavizamos esta línea de esta punta a la de acá. Y hacemos esto. Esta línea siempre la vamos a suavizar. Tomamos. Suavizamos esta línea. De esta manera. Y le estamos dando forma a nuestro bikini. De aquí a acá, miren, 5 centímetros y toda la forma. De aquí hacia acá tenemos 20 centímetros. De los cuales vamos a tomar la medida de la amplitud que nosotros le vamos a dar a la parte del, en este caso, del lateral. A pedido de mi cliente, voy a dejar la parte lateral muy delgada. Esto siempre lo van a hacer a pedido del cliente. Lo normal sería dejarlo de 4 centímetros. Pero, como esto es un pedido especial, lo voy a dejar desde 2 centímetros. Que es muy delgado la parte lateral. Llevo desde esta línea hacia arriba 1. Y luego, de aquí hasta acá, voy a marcar 2.5. Y ese va a ser el largo del lateral. Con una regla que dispongamos. Y que tenga curva, vamos a dar de la siguiente manera. En esta partecita vamos a bajar 1 centímetro. En esta de aquí, suavizando de esta forma. Y la llevamos hacia la parte de acá arriba. De esta manera. Esta línea debe de quedar así. No la podemos llevar hasta acá. La dejamos ahí como está. Y llevamos 1 centímetro aquí. Y acá subimos 1 centímetro. Luego de esto, vamos a llevar 1 centímetro. Desde la línea hacia adentro, 1. Ubicamos 1 centímetro. Y esta parte la vamos a ubicar de esta manera. Así. Trabajamos con 1 centímetro hacia arriba, 1 centímetro hacia abajo. Y 1 centímetro en la parte lateral, hacia adentro de la parte de la cintura. Luego vamos a formar lo que es el ángulo. Formamos el ángulo llevando hacia la parte de acá afuera. Y vamos a tomar en cuenta lo que es 6 centímetros. En esta parte de aquí lo dejamos de 6. Y aquí vamos a sacar 1.5 hacia lo que es la parte de afuera. Y esto también va a depender del pedido en este caso especial. Recuerden que en esta ocasión lo estamos haciendo bastante delgado para darle mejor forma y mayor comodidad. Entonces, lo normal como les explicaba. De aquí a acá serían 4 centímetros y el lateral ustedes lo formarían de 10. Pero aquí lo estamos haciendo de una manera muy especial. Con una regla que tengamos, que también puede tener esta clase de curva. Suavizamos esta línea hasta acá o la llevamos directamente hasta acá. Llevándola de esta manera. Esta parte de aquí la vamos a suavizar. No puede ir tan pronunciada. Y la vamos a suavizar. Seguimos esta parte. Y miren, con una regla que tenga también esta curva de esta manera. La vamos a unir de esta forma. Ahora, para suavizar esta línea que formamos el ángulo, lo vamos a hacer de esta forma. Así. Deben de unir esta con esta de esta manera. Suavizándola de forma redonda. Y así es como ya le estamos dando forma a esta parte del bikini. Miren, esta partecita de aquí y la talla que estoy realizando es una talla S. Ahora, dependiendo la elasticidad de la tela, de lo que ustedes van a utilizar, va a depender también de lo que ustedes le dejen hacia acá. A ejemplo, la tela que yo voy a utilizar va a llevar un forro. En este caso, vamos a tener una malla en la parte de adentro y afuera vamos a utilizar una licra látex que es mejor para utilizarlos en los dos sentidos. Tanto para utilizarlo con más comodidad y aparte de eso, si se moja, no se va a elasticidad más de lo que es. Entonces, aquí ya tenemos la medida exacta para utilizarla en este caso. Recuerden que esto que acabo de realizar ahora está acomodado al pedido de mi cliente y es muy diferente a uno normal. Ahora bien, si ustedes no lo quieren tan delgado o tan delgado en esta parte de acá o tan delgado en la parte de acá, sería. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es darle un poco más al ángulo. Les doy un ejemplo. Le damos de esta manera y lo dejamos un poco más profundo, ¿no? Así. Entonces, acá lo estoy haciendo bastante delgado y así es como tenemos la parte delantera de nuestro bikini. Cortamos por aquí. Recuerden que esto está sin margen de costura. Aquí tendrían que dejar margen de costura dependiendo el material que vayan a utilizar. Ubicamos de esta forma. Cortamos nuestro papelito y así es como nos queda. Esta partecita ayuda a que se sienta más cómodo o mejor formado todo lo que viene siendo la parte de lo que viene siendo el bikini. Entonces, lo recomiendo bastante. Queda de esta forma. Así es la parte lateral. Esta es la parte frontal. Entonces, aquí ya tenemos la parte delantera. Procedemos a cortar la parte posterior. Vamos a empezar por una línea de inicio. De esta forma. Ubicamos aquí nuestra línea. Luego de eso, vamos a ubicar la siguiente línea que en este caso es la de acá. Ubicamos esta con esta. Y luego de eso, vamos a dar lo que es la medida para la parte posterior. Hacia la parte de abajo, voy a marcar 26 centímetros. Aquí. Ubicamos los 26. Realizamos una línea. Y esto de aquí es súper básico. En la parte del lateral, vamos a ubicar 23 centímetros hacia la parte de acá. Realizamos una línea. Y esta línea ustedes la pueden formar de la siguiente manera. Pueden realizar líneas horizontales y verticales. O, como es más práctico, vamos a ubicar lo que es 3 centímetros acá. Tenemos los 3 centímetros. Tiene que ser la misma cantidad de la parte de al frente. Así que en la parte baja de lo que es el bikini, vamos a marcar los 3 centímetros. Y luego vamos a dar la cantidad de la delgadez, en este caso, de lateral. Aquí tenemos 2.5. Y marcamos 2.5 de este lado, que es la delgadez de lo lateral, ¿no? 2.5. Una vez que ya tenemos este paso, por lo general debería de ir unido así. Ya les voy a indicar. Esta puntica la unen con la de acá. De esta forma, así. Vamos a sostener esto para una mayor comodidad. De esta manera, ahí. No se nos va a mover. Y al igual acá. Entonces, una vez que ya tenemos esto, por lo general debería de ir así. Como les comentaba, en un inicio de lo que viene siendo esta clase, es pedido especial de un cliente. Entonces, él me sugirió que la parte posterior también sea bastante delgada. Entonces, en lo normal de un bikini, debería de ir de esta forma. Entonces, cubre toda la parte posterior de la persona. Pero en este caso lo vamos a hacer súper delgada. Y vamos a formar una delgadez en esta parte de aquí. Esta es la entrepierna. Esta de aquí es la entrepierna. Línea número 1. Línea número 2. Tenemos parte baja de nuestro bikini. Y luego parte lateral. Unen las dos líneas. Tanto la lateral como la parte baja. En lo que viene siendo la parte del bikini. Y luego lo que hacemos es formar la delgadez. Esto es importante porque debemos de marcar una parte más delgada en la parte posterior. Y formando un ángulo. Podemos formar un ángulo dependiendo al pedido del cliente. Yo formaré un ángulo de 6 centímetros. Aquí. Al formar ese ángulo. Debo de llevar esta parte. Lo pueden hacer así. A mano alzada. O de pronto si disponen de una regla lo pueden hacer. Entonces, esta puntita la va a llevar de esta forma. No la van a poder unir de forma recta. Porque ya que va a quedar igual de pronunciado esto. Entonces, aquí lo vamos a hacer de forma más delgada. Esta parte. Y luego, también pueden disponerlo a hacerlo así. O lo pueden hacer de esta manera. Con la regla que ustedes dispongan y tengan la posibilidad de que tenga curva. Las curvas de nuestras reglas no pueden ser demasiado pronunciadas. Entonces, miren. Aquí y ya tenemos la forma de la parte posterior de nuestro bikini. Como ustedes observan. Lo que vamos a quitar es esto. De esta parte que hemos formado. Y lo retiramos. Lo dejamos más. Más forma delgada. En la parte posterior. Y así, mayor comodidad. Entonces, esta de aquí va más hacia la entrepierna. Entonces, debería de ser un poco más ancho. ¿Verdad? Entonces, aquí como ya le estamos dando forma. Continuamos con nuestra clase. Luego de esto, vamos a marcar un centímetro hacia la parte de adentro del lateral. Aquí. Marcamos hacia adentro. Y luego de esto, vamos a ubicar de esta manera. Aquí. Después de haber realizado este paso. Subimos un centímetro acá. En esta partecita. Y luego con nuestra regla. Que no tenga mucha curva. No puede tener demasiada curva. Vamos a hacerlo hacia acá. Ubican la reglita. La llevan hacia la parte de acá. Y así es como nos queda la parte posterior de nuestro bikini. Entonces, cortamos. Cogemos una tijerita. Cortamos por aquí. Cortamos. Friscileru. Vamos a retirar por el lado de acá. Acá. Cortando de esta manera. El molde. Y cortamos por aquí. Recuerden que la talla que yo estoy realizando es una talla S. Y también va a depender la elasticidad de la tela que utilice. Entonces, ya tenemos nuestros dos moldes. Esta es la parte posterior. Y aquí tenemos nuestra parte delantera. Y ya que hemos obtenido esto, vamos a proceder a mostrarle la tela que yo voy a utilizar. Esta es la tela que yo voy a utilizar. Esta tela es una licra nylon, licra látex o como ustedes la conozcan. Esta licra es bastante elástica. Como ustedes logran ver, si se moja sigue la elasticidad de la misma manera. No se extiende a diferencia de otro material. Esta de aquí es muy precisa para realizar esta clase de bikinis. Aparte de eso, para dar un mejor acabado a nuestra prenda, le voy a colocar esta malla. Esta malla que está aquí, sirve para la parte del, en este caso, la parte del revés o la parte del fondo. Para que así demos un mejor acabado a nuestras prendas. Una vez ya que tenemos esto, la cantidad que yo estoy utilizando es una tercia. Es un tercio de metro de lo que voy a utilizar acá. Y vamos a empezar primeramente por la parte posterior. Ubicamos de esta manera la parte del forro. Y ubicamos acá. De esta manera. Utilizamos nuestra cintita para fijar las telas. Siempre me acomodo de esta manera. Porque para mí es más práctico utilizar la cinta que un alfiler. Entonces, recuerden también otra cosa importante. Dependiendo el elástico o la goma, como ustedes le llamen, vayan a utilizar. También depende mucho el margen de costura que ustedes van a dejar. Yo por lo general dejaré un margen de costura de 0.5 en la parte de abajo. Y dejaré un margen de costura de 1.5 de la parte del costado. Un 0.5 de este lado. Y de igual, un margen de costura de 1.5 del lado de acá. Aquí tenemos la parte posterior. El margen de costura debe de quedar de esta cantidad. Ya que una vez que pasemos el overlock, luego la albanadora. Esto va a quedar de este tamaño. Así es la delgadez que vamos a dejar justo aquí. Aquí está aproximadamente de 2.5. Recuerden que aparte de eso, la cámara aumenta un poquito. De pronto ustedes lo vean más grande. Pero es bastante delgado. Es de 2.5 esta parte del lateral que va a quedar acá. Una vez que ya obtenemos la parte posterior. Ahí tenemos nuestro molde. Y esta es la parte posterior. Vamos a ubicar la parte delantera. Asimismo, utilizamos el moldecito. Lo ubicamos acá. Ubicamos el lateral. Aprovechamos la tela de esta manera. Ahí. Utilizamos nuestra cintita. Yo por lo general trabajo bastante con esto. La acomodan de esta manera. Siempre ubicando. Es cuadrar muy bien las líneas. Yo escuadro para que no tengamos ningún problema en el hilo de la tela. Y así procedo a dejar el margen de costura de 1.5 en la parte de arriba. Un 0.5 en la parte del costado. Un 0.5 de la parte frontal. Frontal o frente. Ahí. Y así mismo trabajo con un 0.5 por aquí. Y trabajamos con un 0.5 de la parte donde vamos a trabajar en lo que viene siendo la entrepierna y la delgadez de nuestro bikini. Ahí está. Ya trabajado esto, vamos a sacar las piezas de los forros de la parte del frente. Estos son los forros. Esta es la parte posterior. Esta es la delantera. Retiramos la que nos sobró. Y ahora vamos a sacar la misma copia en la tela de látex. Vamos a trabajar con esta. Es un verde en neón. De esta manera. Ubicamos la parte posterior primeramente. Trabajamos con esto. Y una vez que ya tenemos, cortamos por aquí. Ubicamos por este lado. La costura. Y ya tenemos acá la otra parte. Entonces esto. Esto da un mejor acabado. Recuerden que lo principal que debe de marcar en ustedes es que trabajemos y demos al cliente los mejores acabados para así recordar siempre lo que yo les digo. Ustedes mismos venden su producto. Deben de dar un mejor acabado para que el cliente vuelva a consumir sus propios productos. Entonces aquí estamos. Ubicando esta parte. De esta manera. Cortamos. se acomodan, lo ubican ustedes con la cintita y ya listo, ahí tenemos nuestros moldecitos ya cortados ahora vamos a proceder a la confección con la primera máquina que en este caso sería la máquina overlock vamos a trabajar primeramente con la máquina overlock y luego procedemos a la hilvanadora o la remachadora o en este caso la recubridora dependiendo la máquina que ustedes tengan ahora, si ustedes no disponen de estas máquinas pueden trabajarlo a costura recta utilizando la técnica de elasticidad que yo les he mostrado en uno de mis videos vamos a empezar primeramente uniendo las partes de los laterales de lo que es la parte de afuera esta es la tela principal aquí tenemos lo que es la parte principal la de afuera y unimos por aquí debemos de unir primeramente la parte de al frente yo lo voy a realizar con mi máquina la overlock y unimos esta parte luego de unir esto debe de quedar esta forma así esta forma es la que debe de quedar en la parte de al frente ya trabajado esto vamos a proceder a unir lo que viene siendo la parte de los costados unimos los costados no debe de quedar de esta manera del otro lado lo mismo y aquí vamos a unir la parte baja de esta forma una vez ya realizado este paso debe de quedar esto de esta manera así ya trabajado de esta forma vamos a proceder a hacer lo mismo con la parte de la malla ubicamos así formamos de esta manera la costura y el trabajo va a ser igual al otro vamos a trabajar con esto que es la parte de que ya la tenemos realizada entonces vamos a realizar lo que es el ubicar los los dos o sea forrar la prenda lo primero que vamos a hacer es ubicarlas de esta forma y hacia la parte de acá voy a utilizar un elástico que está aproximadamente de un centímetro y procedemos con la ubicación de esto en la parte de aquí ajustando la prenda el elástico perdón ajustándola un poco no tanto y vamos a trabajar todo en la parte de la cintura lo voy ubicando de esta manera lo hacemos así todo esto lo voy a hacer tanto de este lado como del de acá en las partes de las entrepierdas ahora con mi máquina para disbanar o recubridora o remachadora bueno como ustedes se conozcan vamos a realizar el cocido que es este de acá entonces procedo a realizarlo doblando y marcando en lo que es en caso de no tener esta máquina en caso de que ustedes no dispongan de esta máquina lo pueden hacer con la técnica que les he mostrado de costura recta marcando lo que viene siendo la técnica de lo que es la en telas elásticas así yo trabajo esto en esta parte de aquí y también en la parte de arriba ya les indico la parte final de esta manera damos por terminada la parte final esto ya es la parte final de nuestro bikini mira como queda muy super cómodo muy sencillo de realizar y nos vemos en una próxima chao chao